SHOT RECORD Se juntaron los que saben, los de la colonia 2021 El chico de las poesías Vladimir Puitano Y el MC Tito Carita de angelita, corazón de demonia Te ilusiona, y luego te desplomas Porque ella es mentirosa Te lastima como las rosas Su mirada es buena Y a la vez peligrosa Porque ella es mentirosa Te lastima como las rosas Su mirada es buena Y a la vez peligrosa Dices que no hablas con extraños Porque tu mirada es como una araña Atrapó mi corazón con una tela araña Felicidad y alegrada Cuando siempre uno la mira Con ese vestido bien pegadito Con sus ojitos bien chiquititos Con su carita de diablidad Con ese cuerpo de angelita Con su carita de diablidad Con su carita de diablidad Carita de angelita Corazón de demonia Te ilusiona Y luego te desploma Y luego te desploma Porque ella es mentirosa Te lastima como las rosas Su mirada es buena Y a la vez peligrosa Porque ella es mentirosa Te lastima como las rosas Su mirada es buena Y a la vez peligrosa Ella es peligrosa Tiene mirada de una diosa Tiene otra cosa Que ninguna otra lo tiene Siempre hace lo que le conviene Y a ti igual y le viene Siempre valiendo pura verga Porque ella lo mismo le da Felicidad ella le da Cuando siempre uno la mira Con ese vestido bien pegadito Con sus ojitos bien chiquititos Con su carita de diablidad Con ese cuerpo de angelita Con su carita de diablidad Porque ella es mentirosa Te lastima como las rosas Su mirada es buena Y a la vez peligrosa Porque ella es mentirosa Te lastima como las rosas Su mirada es buena Y a la vez peligrosa Como las rosas Con su carita de diablidad Con su carita de diablidad Gracias por ver el video.